Mi voz, como si el viento te trajera, como si en cada mirada yo te viera, como si en cada ruido tú me hablaras del amor. Doctora, no me pregunte. Si te pregunto, Elisenda, y quiero la verdad, por eso es que estás así aterrada, porque piensas que a tu hijo es el que le puede pasar todo lo que te dijo la del sótano. Tú fuiste capaz de engañarme tantos años, Elisenda. ¿Por qué? ¿Qué secreto es el que me ocultas? ¿Quién eres tú realmente, Elisenda? Hasta que por fin te dignaste a llegar, Edilio. Yo pensé que me habías olvidado. Oh, mi amor, pero cómo vas a decir eso, ¿eh? Yo nunca te puedo olvidar. Vine a traerte una sorpresa. Convenciste al muchachito, al tal Crisanto, que me pusiera bellas sus manos para poder hablar corrido. No, 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 Luzmila, Crisanto se niega a hacer eso. Él dice que no tiene poderes. Vine aquí porque te tengo otra sorpresa. Fuiste a buscar un faculto de verdad. Un durandero que me va a quitar la caguera. Luzmila, ¿tú te imaginas que yo voy a patear las barreras marginales en busca de un yerbatero? Entonces, ¿qué sorpresa me vas a dar, chico? ¿Tú no entiendes que lo único que yo quiero ahora es volver a ser la loda para la china de siempre? Yo no me quiero quedar cagadilio. Menos ahora que voy a ser mamá. ¿Cómo? Ay. Se me escapó. ¿Cómo es eso que vas a ser mamá? Luzmila, repite lo que acabas de decir. Bueno, papi. Que yo estoy embarazada. Que te voy a dar un pello tu hijo. Yo sí tuve un hijo. Y murió. Los médicos se equivocaron y me dejaron pasar el parto. Estaba muerto cuando nació. Yo no sabía nada, Elisenda. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo? Pues, más o menos en la época en que tú tuviste a Raúl. Esos médicos que te atendieron deberían estar presos. Yo estaba sola y ellos nunca se responsabilizaron por la negligencia. Yo me sentía destrozada por dentro. Por eso fue que cuando vi a Raúl por primera vez, yo volqué todo mi amor de madre frustrado hacia él. Sí. Siempre lo quisiste y lo atendiste como si fuera tu hijo. Esos bebés tendrían ahora la misma edad. Por eso fue que cuando el espanto de allá abajo me habló de locura, de desesperación, de muerte, pues yo se me removió todo lo que tengo en el alma. ¿Tú piensas en Raúl? No. ¿Pensas en tu hijo? Pues tranquilízate, Elisenda. Porque yo soy mucho más poderosa que cualquier carta. Y mientras este viva, a Raúl no le pasará absolutamente nada. Bueno, Lumila, que yo pensé que te estabas cuidando. Ay, cariñito, lo que pasa es que yo me dejé de zampar las pastillas anti-bebés hace un mes. Lumila, ¿y eso por qué? Porque yo quería que tuviéramos un bello en nuestro bebé. Y, bueno, estoy embarazada. Vamos a tener un bello en tu bebé. ¿Qué fue? ¿No te emociona? Lumila, es que me parece que no es el momento. Bueno, pero nosotros somos unos muchachos jóvenes. Y tú tienes tu cuenta bien mochona. Entonces nosotros vamos a darle a nuestro hijo un hogar como Dios manda. Y con dos apellidos. Porque tú te vas a casar conmigo, ¿verdad? Pastora es una mujer poderosa. Todo lo que la rodea tiene que ser como ella quiere. No sabe perder. Y no importa cómo, pero ella quiere salirse siempre con la suya. Caramba, Sor Juana. Usted sí tiene palabras bonitas para decir lo que debería decirse con una grosería. O esa rolo de bicharanga. Es más mala y más atravesada que una piedra en el riñón. Ay, no hable así, Pereto. Ah, bueno, pero entonces tú y yo pelado, ¿eh? Porque cómo hace uno para decirle maluca a una maluca sin decirle la palabra. Yo lo único que le pido a Dios es que aleje de mí ese sentimiento de culpa, de odio y de rabia que siento hacia ella. Ay, Dios mío, por favor. Señor, dame mansedumbre y humildad, te lo pido. Haznos mansa, señor, pero no bobas. Ay, sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Pudo hablar con ella? Bueno, de hablar, hablamos. Pero fue una historia larga y complicada. No quiero ni debo escucharte, Raúl. Vete a freír mono. Al menos dame la oportunidad de hablar, Zayda. Mira, lo único que quiero que quede bien claro es que sí, yo respeto tu bondadoso y absurdo amor por Clara Inés. Pero yo no puedo seguir sufriendo, Raúl. No puedo seguir enamorada de este dolor. Lo nuestro siempre estuvo claro, Zayda. Porque este arranque de rabia y de celos justamente ahora. Ese fue mi error. Ese fue justamente mi error. Todo estaba tan claro que no entiendo cómo pude ser tan comprensiblemente estúpida. Y te repito, Raúl, vete a freír mono. Zayda, ven acá. Tú no te puedes ir. No me hagas esto, por Dios. Además, estás en tu casa. El que se tendría que ir soy yo. Si quieres te puedes ir a ver televisión. Pero eso sí, no veas una película trágica. Y cuando vuelva, no te quiero en mi sala. Zayda, por favor, déjala malcriadez. Tú no te puedes ir, Zayda. Ay, ya, déjala que se vaya, Raúl, que tú no pierdas nada. Todo lo contrario. Ganas. Me ganas a mí. Yo le dejé bien claro que no se puede jugar con la necesidad de la gente. Pero esa señora se empeñaba en decirme que a usted le iban a conseguir una jubilación y que la iglesia la indemnizaría con unos cuantos millones. ¿Con qué millones? ¿Con qué millones? ¿Lo de esta joya? Usted sabe que nosotros necesitamos dinero. Ella la estaba sobornando. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? Pastora Lara Portillo me dio esa joya y yo me negué. Me la dio antes de irme. Pero usted sabe que la necesidad está apretando. Hace falta dinero. Pero los niños lo necesitan. Eso no fue ninguna obra de caridad y usted lo sabe. Así que me va a decir claramente. Usted me vendió, ¿verdad? Usted lo hizo. ¿Se puede saber qué carrizo haces esto aquí? ¿Tú me estás persiguiendo o me estás acosando? Nada de eso, cariño. Simplemente estoy cuidando mis intereses y tu salud. Ay, eso es más de lo que yo puedo soportar. Ay, mira, déjala que se vaya. Porque esta mujercita no vale la pena. Ni como amiga, ni mucho menos como amante. Estoy preservando tu salud. Mira, es así como... como una piscina que todo el mundo se mete en ella, la disfruta, pero puede ser nociva. ¿Tú te volviste loco o qué? ¿De qué estás hablando tú, Lucelis? De la prosperidad de esta vagabunda. Mira, desgraciada, yo no te voy a permitir... ¿Cómo mentir? El que no va a permitir ni insultos ni peleas soy yo. ¿Qué pasa, Lucelis? A ver, por favor, y vete antes de que se me olvide que soy un caballero. Raúl, tú nunca te has preguntado de dónde saca Zayda tanta bonanza, tanto carro, tanto apartamento, tanto trapo de marca. Ay, no la escuches, Raúl. Eres una envidiosa. Tienes el cerebro asqueroso. Cállate o no respondo. Un momento, ven acá. Lucelis, no me hagas poner la paciencia. Vete. Paciencia vas a necesitar tú, Raúl, cuando tengas que escuchar la larga lista de pecaditos de tu amiguita Zayda, porque de santa no tiene un cabello. Mira, ella lo hace en francés, inglés, alemán, lo cobra en dólares y en euros. Es que ella se vende caro y en exclusiva. ¿Quieres pruebas de lo que te estoy diciendo? Como si tú fueras mi voz. Como si tú fueras mi voz. A veces, el silencio es suficiente respuesta. Así que tome su joya. No seas injusta, Guillermo. No, injusta, no. Ella me vendió. Ese dinero hemos podido buscarlo en otra parte, no sé. Pero claro, ella prefirió a la gran y poderosa pastora. Ella destruyó mi vida en el hospicio. Está pecando de soberbia, madre. Pues entonces me iré a la iglesia a rezar. A ver si se me quita esta decepción que tengo. Cálmese, cálmese. Déjela, déjela. Déjela, déjela. Yo la acompaño hasta el templo. Y allí, ante el señor, hablaremos con calma. Hasta luego, señor Perito. Dígame una cosa, padrón, y discúlpenos, pero... Claro. ¿Por qué hace todo esto? ¿Por mi Tamara Alfonsina? Don Evelio, yo hace poco pasé por un trance muy difícil en mi vida. Todo el mundo pensaba que yo estaba muerto. Y cuando quise empezar de cero, casi nadie me ayudó. Entonces yo sé muy bien por lo que está pasando Tamara y no quiero que se sienta sola. Además, nosotros dos somos amigos. Aquí le traigo su comidita. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Qué va? Ese monte. Hasta prefiero la carabota de Seraida. No, 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 no. Ah, no, don Evelio. ¿Y nosotros de qué acabamos de hablar? Yo necesito que usted se coma ese monte para que se ponga como un toro porque a mí de vilucho no me sirve. Está bien, pues. Vamos a darle ese monte, pues. Ay, sí, señor. ¿Qué haremos? ¿Esto qué será? Gracias, Gabriel. Está tocando mi corazón. Y hace tiempo que nadie lo hacía. Roseli, yo sé que tú eres capaz de muchas cosas, pero esto es el colmo que he hecho yo para que me hostigues de esta manera, para que quieras perjudicar a una muchacha tan maravillosa y honesta como lo es Aida. ¿Honesta? No, mi amor. Ella es una falsa. Pero yo no voy a permitir que esta cualquiera te envuelva en su inmundicia. No la escuches, Raúl. Está loca. Es perversa. Nunca he perdonado que la abandonaras y te casaras con Tamara. Y nunca he perdonado nuestra amistad. Te conviene escucharme, Raúl. Tengo direcciones y teléfonos de los hombres que visitan a Aida. Y no solo la visitan, sino se van con ella para Aruba, Rosada. Y la desgraciada, yo no sé. Basta, Aida. Tranquila, quieta. Te está provocando y lo está logrando. No sé. ¿Cómo puedes ser tan retorcida? ¿Retorcida yo? No. Retorcida y perversa ella que se hace pasar por una modelo internacional, pero será de ropa íntima. Que son los hombres tan privados que lo ve un solo hombre cada noche. Bueno, se acabó este absurdo y te vas con tu veneno a otro lado porque no te creo absolutamente nada. Créeme, Raúl, yo conozco... No, tú no conoces a nadie. Y a quien conoce lo ensucias. Yo sí conozco a Aida y bastante. Y créeme una cosa, si yo no estuviera enamorado de Cranez, estaría enamorado de Aida. Eso te lo garantizo. Vamos. Bueno, compadre, tú dirás para qué somos buenos. Hay que seguir con el plan de desestabilizar a Pastora poco a poco y luego desenmascararla delante de la gente como lo que es. Una víbora. ¿Cuál es el siguiente paso, Cirilo? Por lo pronto hay que entregarle estos documentos a Clara Inés. Es importante que mi sobrina los reciba en sus manos cuanto antes. Tranquilo, cuesta con ello como siempre. ¿Qué dicen estos documentos? ¿Cuál es la razón de su importancia? Digo, si se puede saber. Esos documentos son un duro golpe para Pastora. Un golpe tan duro que ella ni siquiera se imagina que pueda llevarse. yo quiero que se termine esta rochela. Yo quiero que nos enseriemos. Yo lo necesito, entiéndeme. Yo te entiendo, mi amor, te entiendo. Créeme que sí. Y te prometo que nos vamos a enseriar. ¿Tú te quieres casar conmigo? Pues lo vamos a hacer. ¿Tú quieres tener un bebé conmigo? Pues lo vamos a tener. ¿Tú me estás hablando en serio? ¿Qué dices? ¿No me vas a cumplir mis sueños? Claro que sí, mi reina. Pero dame un poco más de tiempo, ¿sí? Te quiero. Te quiero más que a mi vida. ¿Por qué le prometí algo que no la voy a cumplir? No soporto verla llorar, puño. No puedo partirle el corazón a la razón de mi vida. ¡Qué fastidio! Ese segurito es el metiche de Gastón que viene a interrumpir nuestro momento romántico. No, mi amor, seguramente es la sorpresa de la que te hablé. Bueno, pero ¿cuál es la bendita sorpresa, Edilio? ¿Tú sabes que yo soy una adorada? Pasen adelante, muchachos, pasen, coloquen todo donde les diga mi mujer. ¿Qué es esto? ¿Qué, Edilio? Muebles nuevos. ¡Ay, mi amor, gracias! Mira, y son más bonitos que los que se achicharraron. ¡Ay, mi amor! Me armaste el apartamento de un sopetón y más bonito que antes. Gracias. Niños, niños, si están aquí, salgan, que esto no es ningún juego. Miren que en este cuarto duerme una señora bien brava, ¿eh? Que es como la bruja de los cuentos y si los ve los va a regañar. ay, menos mal, no están. Menos mal, porque yo no quiero rollos con Pastora. Pastora. Dios mío, ¿de dónde viene esa voz? Yo acabo de revisar este cuarto y aquí no hay nadie aparte de mí. Pastora. Ay, Dios mío, ¿de quién es esa voz? ¿Quién llama Pastora? ¿Tú compraste una mujer velería entera? Bueno, y durante toda la semana van a seguir llegando cosas, porque quiero lo mejor para ti. Ve a los borotas cuando me hablas así. Mira, ¿y por qué no estrenamos bella tu camota que compraste? Con gusto me quedaría contigo, pero le prometí a la loca de Berenice que saldría con ella. ¿Y ahora? ¿Cómo le digo a mi tigra que no? Anda, quédate conmigo esta noche. Hace un tiempo que no hacemos cositas. la tarada de Berenice ya me está llamando. ¿Aló? No me acaece mucho celular. Hoy tú no estás para nadie, nada más para mí. ¿Aló? ¿Aló, Edilio? ¿No se escucha bien? Luzmila, déjame atender que puede ser una llamada importante. ¿Dónde estás? No hay nada más importante. Para ti hoy qué complacer a tu mujercita. O sea, a mí. Luzmila Margarita Álvaris. Está con la orillera esa, con la tal Luzmila. Edilio no ha dejado de ver a esa mujercita. Bueno, no hay otra alma en esta habitación, pero yo escuché esa voz, yo no estoy loca. Esa voz era afligida y llamaba pastora. Ay, pero ¿quién? ¿Quién sería? Ay, bueno, no sé, ya lo averiguaré en otro momento, por ahora tengo que encontrar a los míos. Mejor es que apaguemos esta computadora, mi hermano, y que salgamos de esta oficina porque si nos pillan, ay, ay, nos devuelven a la calle, mire, ¿qué hacen ustedes aquí, ah? No, no la computadora, clara, ¿sí? Sí, pues la computadora como esta habitación tiene en un dueño que se va a poner furioso si los encuentra tocando sus cosas. Párense de ahí, vamos, vamos. ¿Qué? No, esto no puede ser. Dios mío, esto no puede ser. lo que nos faltaba, las dos monjas peleadas demasiado. Es que Pastora tiene sus tentáculos trabajando con el modio. Esa mujer es peligrosa. Yo lo sé, por eso estaba pensando, Brigida, que yo tengo unos ahorritos, ¿no? No es mucho, pero por lo menos para comprar un apartamentico en la Pastora nos alcanza. no sé si usted quiere empezar una vida nueva conmigo. ¿Seguro? ¿O será que tengo que esperar que la tal Rosario le lleve su majarete en la nueva vida? ¿Ah? Ah, bueno. ¿Vas a seguir? Yo no conozco a la gorda, yo no sé dónde salió esa doña. Eso espero, Colimodio. No quiero sorpresas, ¿oyó? Ya he tenido suficiente con el finado de Mercindo. Pero está bien. Sí. ¿Qué hacemos, no? ¡Ey! ¡Apá! ¡Apá! ¡Es usted! ¡Apá! ¡Ay, apá! ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué es usted, pe? ¡Papá! ¿Cómo va a preguntar eso, ah? ¡Subigo! ¡Que écheme la bendición, papá! ¡Écheme la bendición, pues! Esto es demasiado difícil de creer. Pero más difícil va a ser decírselo a mi papá si lo que estoy viendo aquí es verdad. ¡Ay, con permisito, señorita Claríné! Mire, venía a decirle que monté dos palanganas bien grandes de espagueti para los muchachos, pues. Como eso es lo que más rinde. Gracias, Rosa. Quería yo sin ti. Y aparte de eso, también la estaba buscando porque hay otra sorpresita por aquí. Venga, muchacho. Mira, Clara. ¿Para mí? Sí, mira. ¿Quién me dio esto? ¡Qué belleza! ¡Oye! Mire, le da la tarjetita, pues, para que se lo goce. Ah, sí, mira. Esto venía cual perro. Para la más bella de las bellas quien ha conquistado mi corazón. Ay, eres demasiado bella como para no enamorarme de ti, Gabriel Barón. Como diría Pereto, demasiado. ¿Es verdad lo que está diciendo este muchachito? ¿Él es hijo suyo? Ay, sí, doñita. Mira, yo mismo soy carne de su carne, ¿ves? Por eso es que no entiendo, papá, porque no me echa la bendición, pues. Ya va, ya va. Ningún papá y ningún papá es suyo porque no soy papá es suyo. Esa es la primera vez que yo lo veo. Ay, qué poco hombre. No tiene el valor de reconocer que el muchacho es hijo suyo, descarado. Pero bueno, Brisa, si te estoy diciendo la verdad, yo primera vez que veo a este muchacho. Ay, mal padre, poco hombre, qué descaro. No reconoce el fruto de su vagabundería. Pero bueno, qué fruto ni qué nada de vagabundería ni de tormento. Yo es la primera vez que veo a este ejemplar. Ya tú vas a ver. A ver, ¿cuál es tu nombre? Pues mi maita mía me puso colimodio, pues. ¿Qué? Sí, colimodio. ¿Cómo yo? Ah, pues, le pasa que en el pueblo, cuando era más chiquito y hasta ahorita, pues me dicen pereticos siempre. Porque es que mi maita mía me dice que usted la llama acá en la capital pereto, no es la cosa. Ahí está. Ahí está. ¿Qué otra prueba quiere de que el muchacho es hijo suyo? Reconózcalo, desgraciado, reconozca. El muchachito es su hijo. Ay, Dios mío, pero cómo supo Gabriel que a mí me gustaban los perritos. A ver, bonita, ¿y tú tienes nombre? ¿Cómo te llamo? Mira, Clara, yo tú la reviso. Hembra. A ver, viendo la tarjeta le podemos poner Bella Bella. O Gabriela también, ¿no? Que Gabriela. Muy bonito el nombre y todo, pero mire, usted no se ha puesto a pensar por casualidad si ese regalito, ese cachorrito no será de parte del señor Raúl. ¿Qué? Por favor, Ros, lo único que se le ocurre en la Raúl son torpezas. Ay, esta delicada de beso tiene el sello y la ternura de Gabriela. como si tú fueras mi voz. Como, como si tú fueras mi voz. Bueno, pero es que yo no sé quién es este muchacho, ni por qué se presentó aquí a decir que es mi hijo. Yo no tengo hijos, Brígida, yo soy señorito. Ay, papá, ¿cómo usted dice eso así, ah? No es que yo, bueno, aquí es que me duele, pues, en el alma, que me niegue, papá. Bueno, pero, 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 ¿qué es lo que le pasa a usted, muchacho? ¿Cómo, cómo, cómo usted dice que yo soy su papá si usted ni siquiera me conoce? Papá, así es, papá. No es que ella en el pueblo usted es como, como demasiado, pues, calidad, no, porque es que usted sale en televisión y yo lo he visto en las noticias y también en los periódicos, así al lado de Israel Santa María, es la cosa, ¿no? Bueno, es que ella en el pueblo usted es así, famoso, papá, grandísimo, pues, ¿sabes? Famoso por su vagabundería, será. Y a mí me tuvo engañada durante todos estos años con esa cara de manso cordero. Brígida, por favor, no piense así de mí. ¿Cómo lo voy a pensar? Si usted me dijo que era soltero y sin compromiso y ahora le parece un muchachito bastante crecido, por cierto, por ahí vendrán otros hijos perdidos, supongo. Bueno, cállese, Brígida, ¿cómo me manda a callar en mi propia casa? Hágame el favor, vagabundo. Tengo que arreglar este asunto, ¿o no? ¿Y usted, por qué dice con esa seguridad que yo soy su papá? Bueno, papá, porque es que mi majita mía me dijo que era así. Sí, y se puede saber quién es su majita. Ay, no va a saber, papá. Isabel Blanco, ¿no se recuerda de ella? Es una hija de esas del pueblo, de allá de donde yo vengo, pues, Santa Rosalía. Parece que ustedes como que cuando eran jóvenes tuvieron intimidad. Algo así me dice ella, ¿no? Isabel Blanco. ¿Es verdad lo que está diciendo este muchachito, Colimodio? ¿Usted tuvo intimidad con esa señora? Doctor, ¿usted crees que... puede llevar a mi papá a regresar al pueblo? Él va a seguir las indicaciones al pie de la letra porque yo estaré pendiente. Bueno, sería mejor que se quedara en la ciudad, pero con lo rápida que ha sido su recuperación, la verdad, no veo ningún problema. Eh, bueno, entonces, don Evelio pronto será mi capataz. Amén, patrón, amén. Bueno, don Evelio, cuídese mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Gabriel, ¿tú crees que nos puedes llevar donde el padre Potentá? Yo estoy segura que él nos puede dar un refugio por lo menos unos días. Pero tú sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Sí, pero no quiero ser una cárcel. Vamos, entonces. Gracias. Eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Con cada cosa que se le envía a Pastora, le vamos a agregar una nota firmada por la organización. ¿Y eso para qué? Eso es para que Pastora piense que quien está detrás de todo esto es una organización dejada por el difunto Cirilo Santa María. Ok. ¿Y a cuál de estas organizaciones le echamos la culpa? Bueno, eso no importa la que sea. Tengo muchas organizaciones, ustedes escogen la que más les guste. Pero así de esa manera tendremos a Pastora confundida y entretenida buscando al culpable. Mientras yo descanso en paz. Solo espero que te guste este obsequio que he preparado para ti. Ay, Israel, ¿pero qué es? Por acá, sí. ¿Dónde? Levanta tu mano, levanta, levanta la mano, levanta. Ahora sí, bájala, eso es, eso. ¿Pero qué hay debajo de esta tela? Dime. Es un regalo, un regalo mío para ti. Cepeda, ¿me ayudas a destapar esto? Y tú también, Elisenda. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Ay, mi amor, mi amor, un piano. Sí, con todo mi corazón, a mí, para ti. Sé lo que significa la música para ti y no quiero que por nada del mundo te separes del piano. Israel, Israel, ¿cómo hago para agradecerte un regalo como este? Nada, el que estés a mi lado cada día y que seas mi fortaleza. Eso es lo único que se debe agradecer. es un presente para que veas lo que tú significas para mí. Hacer el amor contigo me calma como nada. Tienes un poder increíble sobre mí. Yo también me siento muy rico contigo, papi. Si es por mí, yo podría quedarme siempre así. Lo mira, mi amor. ¿Te diste cuenta? ¿De qué, mi pucho? Que ya no gagueas. Ay, mi amor, es verdura el apio, ¿sí? Hablo de corrido. ¡Qué bello! Y pasó así, sin que nos diéramos cuenta. Ay, sí, mi amor, o sea, que esa imposición de manos chimbas que me hizo el crisantemo se quitó. Crisanto. Ay, bueno, el niñito ese, mi amor, total, el niñito ese, entonces, no es ningún milagro, no es nada. Milagros haces tú en la cama, mi amor, que me hiciste hablar de corrido. Ay, pero ¿sabes qué, mi amor? Esto hay que celebrarlo así como una bella jartada. Bueno, mi amor, todavía no hay ni comida ni bebidas, ¿sí? Porque la línea blanca no ha llegado todavía. Ay, mi vida, pero tú sabes que a mí me dan unas ganas locas de hartar cada vez que tú y yo hacemos tremenduras en la camita. Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a salir a comprar algo de comer y champaña para celebrar que vuelves a ser bella mi habla chenta de siempre. Ay, sí, mi amor. Hola. Hola, Clarines. Mira, llegó este documento a mi casa, pero no tiene ningún remitente, es para ti. ¿Qué raro, no? Sí. Dios mío, Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Buenas o malas noticias? Sí, esto que dice aquí es verdad. Mi vida acaba de cambiar totalmente. ¿Qué están esperando para salir de mi casa? ¿Que los sacas, cobazos? Ya, ya va, papá, espérate. Es que mire, yo no entiendo, papá, porque es que cuando yo llegue acá ella está como, está como más alterada, ¿no le parece? Pues así como brava, ¿no? Y yo, yo pienso que es por mí o es que, o es que ustedes están ennoviados. Ninguna novia suya ni nada. Yo no soy nada de este descarado y sinvergüenza. No, Dios me libre, me proteja y lo aleje para siempre de mi vida. ¡Fuera! Échenme a mí, pero al muchachito no. Me le da un cuarto, man que sea, por esta noche. Al muchachito no me lo va a dejar la intemperie. Entonces sí reconoce que es su hijo, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Y entonces? Si le digo que el hijo es mío, soy un descarado. Y si le digo que el hijo no es mío, entonces soy un sinvergüenza. ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? Quiero que salga inmediatamente de mi casa, eso quiero. Sí, me voy a ir de su casa, pero ¿sabe a qué? A buscar plata para pagarle cinco meses adelantados por la habitación que va a tener Misute. ¡Ya le dije que cuarto no hay! ¿Ah, no hay? Pues en este instante me voy a denunciar en los bomberos por no reunir aquí las más mínimas condiciones en caso de que se presente un siniestro. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué? Pá, espere, espere, pá. Échame la bendición, pues. Claro que sí. Dios me lo bendiga, mi peretico. Venga acá, por Dios de alta, venga acá, venga acá. Usted, escúcheme una cosa, los chantajes, esto de los chantajes no es aquí, ¿oyó? Desgraciado, muerda, Colimario. Bueno, la verdad es que... Es que... ¿Es que qué, Clarín? ¿Qué dice el documento ese que te enviaron? No, son solo unas cosas que me mandó mi papá Cirilo en caso de su muerte. Bueno, pero tú acabas de decir que tu vida va a cambiar completamente. No, no, nada de eso, lo vi más importante de lo que realmente es. Clara, ¿tú me estás diciendo la verdad? Absolutamente, Nicolás, no es tan importante, de verdad. Pero sí quiero mostrarte algo que es trascendental. Acompáñame. Gabriel, ¿no me viste traernos para tu casa? Allá donde el padre potentau y se hemos estado cómodos también. Mira, Tamara, mira esta casa, es enorme. Mi papá y yo nos sentimos más solos que la una acá. Además, Martino y el resto de mis empleados le pueden colaborar al señor acá en su recuperación y ayudarte también. No, Gabriel, más bien yo puedo ayudarnos a él, no sé, quizás, cocinando. Cocina. Muy tentadora tu ofenda, de verdad, muchas gracias, pero no. No, pero él no tiene por qué arrender a mi papá. Se va a arrepentir, se va a arrepentir, no a la de cocina, cocina riquísimo. Usted es una hermosa y dulce compañera, como los ángeles de la guarda. Quiero más reclamos, por favor, señor. Gracias, Gabriel. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? No, no. No puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué va? Tamara. Tamara, ¿qué te pasa? ¿Lo veiste, Nicolás? Sí, sí, ¿y qué es lo que te parece extraño? Yo sabía que Israel había hecho una inversión bien contiosa, había comprado una red de supermercados en Puerto Rico y Santoma. Lo leí en el periódico, una inversión fuerte. Sí, pero lee bien, porque es que ese documento no es del dominio de todo el mundo. ¿Qué? Llegaste, llegaste a la parte donde dice que que Manuel Jesús, Félix, Mauro y hasta yo misma somos los beneficiarios. Sí, bueno, cosa que me parece muy bien. Ustedes son su familia directa, sus nietos y tú, su única sobrina. Pero sigue leyendo, sigue leyendo, porque también dice que que tú eres el tutor, el único tutor responsable de esa herencia. No puede ser. Sí lo es. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que Israel Santa María confía en ti más que en cualquier otra persona. No, no, yo no comprendo esto. No sabía que Israel confiaba tanto en mí. De verdad. En serio, Clarín, yo no sabía nada de esto. En serio. Bueno, pero ya lo sabes. Ya lo sabes y ahora que estás consciente, ¿qué vas a hacer? Porque ahora todos corremos peligro. Suena contigo, Gabriel. Debes estar pensando que estoy loca. Papá, no debimos haber venido. Ay, Tamara, por favor, yo no te he dicho nada. Sí, a mí me cuesta de pronto creer en visiones y todo eso, pero yo no te voy a tildar de loca por eso. Pues empieza a creer, joven. Pues cuentos de eso le tengo yo un puñado, ¿sabes? Y Tamara Alfonsina cuando niña se la pasaba por esos montes hablando sola y ganó su mamá y yo no preocupado, pues la veíamos así. Yo entiendo, don Ebelio, pero es que eso es diferente porque cuando los niños se crían solos crean amigos imaginarios y hablan con ellos. Pero no lo eran. Ellos me excusaban siempre y me hablaban con nosotros. Papá, yo no me cuidaba de eso. ¿Por qué me está pasando esto ahora? Ya, Tamara, cálmate, por favor. Mira, ¿por qué no nos cuentas qué sentiste? ¿Ok? No sé, una mujer, no sé quién era y me llamaba, me llamaba para acercarme a ella. Papá, me da mucho miedo. Ya, Tamara, ya pasó, ya pasó. Mira, yo estoy aquí, tu papá está aquí contigo, nosotros no te vamos a dejar sola, ¿ok? Yo sabía que mi tío era rico, pero yo jamás me imaginé que fuera tanto. 1.500 millones de dólares, es una barbaridad de dinero. Lo de los Santa María no es una fortuna, clarinés. Es un imperio de mucho poder y dinero. Pero es que ahora yo veo las cosas con más claridad. Con razón a la familia Santa María le sobran los enemigos. Nicolás, yo necesito mostrarte algo. Bueno, vamos. Raúl, aquí tengo la bolsa que se quedó en el carro. Oye, mira lo que se me ha quedado en el carro, lo más importante, las piñas. El cerdo para las brochetas ya los tengo listos y la ensalada es cuestión de 10 minuticos. Bueno, yo por si acaso voy a tener a la mano un digestivo y un antiácido. Un digestivo y un antiácido. Está bien, burla, te burla, te di todo lo que quieras, pero cuando pruebes mi receta agua llana, te veré llamándome para que te la repita. Ya verás, ya verás. Ay, San Antonio, yo no puedo con esto, pues demasiado. Ay, como quisiera que se quedara de día, de noche, cocinando, sin cocinar, como sea que se quede, que se quede. ¿Qué haces tú aquí, ruba chimba? Ay, estoy muy contenta de que puedas hablar de nuevo. Te me volteaste, condenada. ¿Cómo es posible, chica, que cuando te pedí el favor de que me hiciera recuperar la voz, tú tenías que hablar con Edilio para ver si le convenía dejarme muda? Ay, chica, se lo hice porque necesitaba centavos, pero la conciencia no me dejaba tranquila. Yo no puedo creer que por un puñado de cochino dinero tú hayas traicionado a ella mi amistad sincera. Excepción. Sí, yo sé que me porté mal contigo, pero, chica, este todo arrepentimiento en un bolsillo. No, yo vengo a pedirte perdón y a contarte algo sobre el incendio de aquí de tu apartamento que me imagino que tú todavía no sabes. ¿Qué es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Desembucha. Mira, yo estuve leyendo un tabaco en tu nombre para ver qué podía hacer para ayudarte y los espíritus me dijeron que el candelero que se prendió aquí en tu apartamento no fue un accidente. Ya va, ¿qué me quieres decir tú con eso? Que alguien quemó tu apartamento a propósito y fue una mujer que solo vi yo clarito en el tabaco. Créeme, Nicolás, créeme, de algún lugar salió la voz de una mujer, era una voz adolorida, no sé, yo la escuché. Bueno, lo que pasa es que con el tiempo estas casas grandes emiten sonidos y, no sé, crujen como que fueran voces. No, Nicolás, no, yo la escuché con claridad y esa voz llamaba pastora. ¿Y una voz de quién? A ver. Ay, no sé, no sé, yo no la conozco, es primera vez en mi vida que yo escucho esa voz. ¿Viste? ¿Viste, Nicolás? ¿Viste que yo no te mentí? ¿De quién es esa voz? ¿Tú la conoces? ¿Quién qué le parece mi comida hawaiana? De aquí a chef internacional. Déjame decirte que me luciría como chef internacional o chef nacional, como sea. Oye, el tiempo pasa volando, ¿no? Bueno, no te preocupes, si tienes que irte, yo me encargo de todo esto. Bueno, hacemos algo, comemos rapidito y yo voy que tengo que visitar algunas oficinas, quiero conseguir un lugar para, bueno, para poder fiscalizar y llevar todo lo del proyecto. Pero, pero si quieres puedes usar mi apartamento de oficina. Total, yo paso más tiempo en la calle o viajando que aquí. No, 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 Zayda, por Dios. No quiero abusar de tu amistad ni de tu apoyo. Ay, no te preocupes, nada de eso. Si quieres, puedes usar este apartamento el tiempo que quieras y las veces que quieras. Bien, voy a considerarlo entonces. Voy a visitar unas empresas a ver qué pueden aportar. Zayda, de verdad, eres un sol. Bueno, buen provecho. Buen provecho. Pastora, esa es la voz que yo te digo, pero no sé, no sé quién es. Sí, 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 pero parece que que viniera de por aquí. Pastora. No, 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 es de por allá, Clarita. Ay, viste, Nicolás, yo te dije que era difícil identificar de dónde viene esa voz, pero es que esa voz viene de alguien que está encerrado. Es bueno, pero dime, chica, ¿qué te dice el mocho tabaco ese? ¿Quién incendió y yo mi apartamentico en el este de la ciudad? Aquí está, la veo clarita. Ay, no, mi hijita, pero dame datos, ¿cómo es? Flaquita, gordita, chiquita, blanquita, ¿cómo es? Es una mujer flaca, de pelo largo y liso. Ay, mi amor, pero tanto la pastora como la pelo de baba de la berenice tiene las mechas templadas, ¿cuál de las dos sin oficio desgracía me habrá quemado bello mi nidito de amor? Mira, mija, tú tienes que ir donde los bomberos o donde la aseguradora del apartamento. ¿Y eso también te lo dice el tabaco? No, chica, eso te lo digo yo como un dato extra. Esa gente tiene que estar haciendo la investigación de cómo fue que se prendió ese candelero aquí en tu apartamento. Tienes que te dejen echarle un ojo al informe. Sí, claro, sí, 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 segurito esa gente sabe quién es quien es incendiar un apartamento y me pueden dar un dato. Segurito que saben quién me incendió mi bello apartamento de lujo. Ay, Ludmila, y cuando tú sepas quién es la bichita esa, ¿qué vas a hacer? Ay, mi amor, simplemente le voy a cobrar los lagrimones que boté y el susto que pasé. Sea quien sea, esa desgraciada me las paga. Tú vas a seguir. ¿Con qué? Con el jueguito que tiene, con el jueguito de la miradera y la sonrisita, el de sí sé, pero no sé qué. A mí me hablas caro, pana, o no respondo. ¿Y si yo no te quiero hablar claro qué? Dime, dime qué me vas a hacer, dime, respóndeme, pues qué. Bueno, tú vas a ser mi novia. Bueno, sí, pero no. Ok, está bien, entonces yo me voy a buscar a otra persona que por lo menos sepa que quiere en la vida. No, pues no te vas a buscar a nadie, ¿y por qué no? Porque yo lo digo. O sea, que eso es un sí. No. Es un no. Sigue poniendo en la mesa, pues. ¿Y entonces? ¿Qué? Estos documentos los tenía mi tío Cirilo para mí, pero lo que no entiendo es quién te los hizo llegar, Nicolás. Bueno, me imagino que algún amigo de Cirilo, alrededor de ese hombre habían muchos misterios. Sí. Yo por ahora me voy a encargar de la chiquilla. tú te encargas de todo lo demás. ¿Y qué quieres que haga con esto? Bueno, que verifiques si la cuenta existe, si se puede manejar, no sé, y sobre todo que registres el otro documento. Bueno, así será. ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué tiene? Es que no sé. No dejo de pensar en esa extraña voz que oímos en el cuarto de Pastora. ¿De dónde vendría? ¿Y quién será? Ay, quédate tranquila, Nicolás. Yo misma me voy a encargar de averiguar de quién era esa voz y de dónde venía. Ese es otro de los misterios que esconde esta casa, Clarínés. Misterios que yo voy a develar uno a uno. Como si tú fueras mi voz Como si el viento te...